Aunque todavía quedan algunas situaciones por resolver en materia de pagos, pero ya eso son muy mínimos. Agradecer el reconocimiento al gobernador y a la misma secretaria de la actividad que se va a dar mañana, jueves y viernes, con miras a que los docentes se notifiquen para el pago del costo acumulado. Un costo acumulado que asciende más o menos, más o menos no, asciende a 5.535 millones de pesos. Después que se notifique todo el departamento, los docentes tendrán las consignaciones en sus cuentas activas.